El baile significa mucho para mí, porque me ha ayudado a ya no sentirme tan mal. Cuando tenía 13 años, cometí el error de consumir Synthetic Marijuana. Debido a eso, comencé a escuchar voces que me decían que le hiciera daño a mi familia. Pensé que me estaba volviendo loco. Ahora, poco a poco, mi vida va cambiando. Gracias, tengo talento, mucho talento. Pero lo mejor es que me he acercado más a mi mamá. Ella fue la que más surgió con todo lo que me pasó, pero nunca dejó de estar a mi lado. Intentando recuperarse está aquí Irán José Kenún, el rompehuesos. Qué bárbaro, loco. Qué arte. Está haciendo cosas diferentes, ¿verdad? Me haces, estar a mi mamá. ¡Dalte orar oar! ¿Háborear mi mamá. ¡No es la roja! ¡No es la roja que me hacerme un cuerpo con el cuerpo con el cuerpo con el cuerpo con el cuerpo? ¡Ah! ¡No, por favor, no! CC por Antarctica Films Argentina